Es Gateri, K4G, Galito Dix No ha sido fácil olvidarme de ti Si tu no estas siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mi Te extraño tanto, tanto, tanto Que no quiero seguir No ha sido fácil olvidarme de ti Si tu no estas siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mi Te extraño tanto, tanto, tanto Que no quiero seguir Tu has sido el sustento de mi vida El hombre que yo he amado sin medidas Y ahora que ya no estas no quiero ni pensar a quien voy a amar Tú eres mi tristeza y mi alegría El que me inspira esa careza y mi melodía Y ahora que ya no estas no quiero ni pensar a quien voy a amar Ya no ha sido fácil olvidarme de ti Si tu no estas siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mi Te extraño tanto, tanto, tanto Que no quiero seguir Te amo tanto, tanto, tanto Mi único amor eres tu Te amo tanto, tanto, tanto Mi único amor eres tu El vestido me hizo una mala jacada Y yo tanto te amaba No entiendo que paso Que paso entre los dos Te juro no miento No puedo olvidarte No puedo olvidarte Como he podido arrancarte de mi Te extraño tanto, tanto, tanto Que no quiero seguir No ha sido fácil olvidarme de ti Si tu no estas siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mi Como he podido arrancarte de mi Te extraño tanto, tanto, tanto Que no quiero seguir Escaterina Escaterina K4T Galito Mix K4T Event Music for Love M1 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 Gracias.